Hola amigos, soy el maestro intencional Michael Rajal y bienvenidos a un nuevo vídeo de entrenamiento aquí en el canal de YouTube. Hoy vamos a aprender una cosa muy importante que se llama la visualización y os voy a dar tres consejos para que vosotros mejoréis vuestra visualización. Así que no os vayáis porque el vídeo de hoy es importante y muy instructivo. Antes de daros los consejos vamos a ver un ejemplo excelente de visualización que se dio muy recientemente en una partida magnífica entre los grandes maestros Danil Dubov y Sergey Karyakin en el último campeonato de Rusia hace apenas dos semanas. Estoy seguro que algunos de vosotros ya habéis visto esta partida porque ha salido en diferentes canales, aquí aún no lo habíamos comentado y la razón es que quería utilizarlo para crear este vídeo de entrenamiento. No solamente vamos a ver una posición increíble sino que además sacaremos importantes consejos de entrenamiento del propio vídeo. Antes que nada vamos a preguntarnos qué es la visualización, he creado una pequeña notita que tengo aquí a la derecha y la visualización en ajedrez es aquella habilidad que nos permite a los jugadores de ajedrez calcular una secuencia de jugadas en el futuro y lo que es más importante ver estas jugadas, de ahí la palabra visualización, ver estas jugadas, ver la posición resultante y lo que es más importante evaluarla correctamente. Vosotros me habéis visto en la sección en la mente del maestro cuando estoy jugando partidas en directo, me quedo pausado, pienso una secuencia y en mi cabeza estoy calculando varias jugadas en el futuro y mis ojos están muy fijados en la posición y mis ojos están muy fijados en la posición y las piezas se mueven en mi cabeza creando un dibujo mental de la posición resultante y entonces esa posición que en el tablero no está pero estará en las jugadas yo intento dibujarla en mi cerebro y llegar a una conclusión si es buena o mala. Si me gusta hago la jugada, si no me gusta la rechazo. Claro, es una habilidad importantísima y muchos de vosotros me preguntáis casi a diario Michael, dame un consejo para mejorar mi cálculo y visualización. Michael, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi cálculo? Hoy os voy a dar tres consejos para esto, pero tenéis que esperar hasta el final del vídeo. Primero vamos a ver un ejemplo brutal de visualización aquí en el tablero, en la posición de Dubov con Kayaquil. Esta es la posición de las blancas, detrás de la jugada 18 de Kayaquil y Daniel Dubov, que es un jugador espectacular, solo 24 años, pero es una bestia. De hecho eliminó hace un par de días a Carlsen en el campeonato de Earthlings. Dubov jugó aquí dama por G6. Un increíble sacrificio de dama con una compensación de tipo más posicional. Dubov pensó exactamente 22 minutos para realizar esta jugada. 22 minutos. Y en esos 22 minutos, a buen seguro, Dubov estuvo calculando secuencias de jugadas tácticas y visualizando la posición que se iba a dar. Yo tengo la certeza, porque Dubov es un jugador muy muy fuerte, de que calculó un total de 10 jugadas, al menos en dos direcciones diferentes. Os lo voy a demostrar. 10 jugadas. ¿Son muchas jugadas? Sí. Pero la posición no ofrece demasiadas alternativas. Por tanto, la dificultad, aunque es alta, no es máxima. Me gustaría volver atrás y proponernos a vosotros, aquellos que tenéis tiempo y os apetece entrenar de verdad, y los que no hayáis visto esta posición, que montéis en un tablero esta posición, le dediquéis estos 15 o 20 minutos, sabéis la jugada que Dubov hizo, y ahora os toca a vosotros calcular y visualizar lo máximo que podéis. Anotar vuestras soluciones en un papel, y así después podéis comparar conmigo. Los que queréis disfrutar del vídeo, pues no os vayáis y seguiremos enseguida. Pero aquellos que realmente tenéis ganas de testear vuestras habilidades, a buen seguro os va a ayudar a hacer este ejercicio para vuestra mejora como jugadores de ajedrez. Fijaros, Dubov calculó y visualizó la siguiente secuencia. Dama por G6, amenaza mate, por tanto, esta es jugada obligada. Y ahora, torre por G6. Tiene dos piezas por la dama y ataca la dama del negro. Por tanto, solo tiene que considerar la jugada dama F7 y la jugada dama C6. Son las únicas dos jugadas que tiene que considerar. Ya que si, por ejemplo, el negro juega dama D7, pues simplemente juega torre 7, jaquea la descubierta y recupera la dama. Por tanto, él visualiza dama F7 y dama C6. La primera que calcula con su visualización es la siguiente jugada. Dama C6, torre 7, jaquea con el alfil, dama por alfil, jugada obligada, torre por G7, jaquea, rey H8, torre por C7, jaquea la descubierta con el alfil, torre por alfil, torre por dama, torre por D6 y torre por C3. Estas secuencias son 7 jugadas, es bastante forzada y le resulta un final con un peón de ventaja y una posición bastante óptima. Por tanto, la primera posición que visualiza es dama C6. Ahora vamos a volver a la posición de antes. Vamos a volver rápidamente a la posición de antes. Y ahora visualizar conmigo. Dama por G6, peón por G6, torre por E6, las piezas están cambiando en vuestras cabezas, dama C6, torre 7, jaque de alfil, dama por alfil, torre por G7, rey H8 única, torre por C7, jaque de alfil, torre por alfil y torre por dama. Torre por peón, torre por peón. Y veis, ahí está la visualización, la torre negra en D6, la torre blanca en C3, los peones en H6, G6, contáis el material y vamos bastante bien, ¿verdad? Con este primer intento de visualización. Pero ahora viene la segunda parte. Fijaros. Dama por G6, F por G6, torre por E6, dama F7. Aquellos de vosotros que habéis pensado aquí, torre E4 recuperando la dama, estoy seguro que esta fue la primera opción de Duboff. Pero ¿qué ocurre? Que el negro simplemente captura el alfil, devuelve la dama y esta posición no tiene nada que ver con la anterior. De hecho puede tomar de torre aquí. El negro tiene un peón de más, alfil contra caballo, peón pasado en C3. Aquí estaría ganando el negro. Pero si Duboff hubiera pensado solamente dos o tres minutos, es posible que solo hubiera visto esto. Pero habiendo pensado 22 minutos, obviamente vio mucho más que esta jugada. ¿Qué vio él? Él visualizó aquí la increíble jugada alfil por C3. Simplemente retira al alfil que está atacado, tiene dos piezas por la dama, pero está amenazando ahora sí, torre E4 recuperando la dama y quedarse con pieza de más. Por tanto, la única jugada razonable del negro es quitarle el rey, que es lo que hace Cariaquín, juega el rey H8. Entonces, continuamos la visualización. Torre E4 ataca a la dama. La dama no tiene muchas casillas. F5 es prácticamente única. Torre E7 ataca al peón de G7 con entrada de alfil y torre. Claro, aquí hay varias defensas, pero la única razonable es proteger el peón de G7. Por tanto, la visualización continúa con torre G8. Dubov captura alfil por torre, torre por alfil y ahora juega D por C7. Yo creo que no terminó la visualización de Dubov aquí. Y la razón es porque él tiene que verificar también las jugadas de amenaza del rival. Y en este momento hay una jugada muy peligrosa, que es la que hace Cariaquín. Dama C2 atacando el alfil y el peón de F2 con dos piezas. Pero Dubov había visualizado esta posición después de alfil E5. Alfil por peón jaque. Rey H1. Alfil B6. Y aquí increíble jugada H3. Y aquí tenemos las 10 jugadas que os decía. Dubov visualiza esta posición y ve lo siguiente. Tiene torre, caballo y un peón en séptima a cambio de la dama. Por tanto, a nivel de material está más o menos equilibrado. Además, la palabra que utilizo yo siempre, la palabra mágica, la coordinación. Todas las piezas blancas trabajan juntos. El caballo protege el alfil. El alfil protege al peón y presiona C7. La torre presiona G7 y defiende C7. El alfil tiene la torre y con H3 se da una escapatoria para el rey antes de iniciar el procedimiento. El negro no puede mover la torre de G8. La dama no tiene ningún objetivo por la coordinación del blanco. Y si el alfil captura el peón, la retomamos con la torre o con el alfil. Y ya la ventaja material es demasiado grande. Así que Dubov no tenía que calcular hasta el final de la partida. Y de hecho no calculó hasta el final de la partida. Seguramente calculó hasta esta posición. Vio que tenía una muy buena coordinación y compensación material por la dama. Y con buenas posibilidades de ganar. De hecho el ordenador está dando una ventaja de más 4 aquí. Dubov no lo puede saber esto, pero sí que sabe que torre, caballo y peón en séptima que no cae es muy buena compensación. Y si asegura su rey y la otra torre consigue entrar en séptima o en sexta, la partida se acaba como así pasó en la partida. Que os dejaré aquí abajo para que veáis cómo termina. Esto es visualización. Si ahora volvemos a la posición inicial, dama por G6, F por G6, torre por E6, dama F7, alfil por C3, rey 9, torre 4, dama F5, torre 7, el caballo ya no está, ¿verdad? Ahora, torre G8, alfil por G8, torre por G8, d por C7, dama C2. Y ahí es donde tenemos que ver la jugada alfil E5 sin miedo a perder el peón de F2. Muy complicado. Bueno, Dubov tiene 2.700. Pero ahora vosotros, ¿cómo podéis mejorar vosotros vuestra visualización? Aquí vienen mis tres consejos. Mi primer consejo es que juguéis muchas partidas, todas las que podéis, pero a ritmos lentos. Mínimo 15 minutos, óptimo 30 minutos. Porque las partidas rápidas y blitz no ayudan mucho a mejorar la visualización, porque no tenemos tiempo de ponderar sobre las posiciones y calcular y evaluar en la distancia. Por tanto, jugar muchas partidas, mucha práctica, partidas lentas. Segunda opción. Resolver estudios de finales. Con pocas piezas y escribir las soluciones. Los estudios de finales, con pocas piezas, son muy buenas para mejorar la visualización. Porque, al haber pocas piezas, facilita secuencias seguidas de movimientos, movimientos de peón seguidos, y podéis calcular muchas jugadas siguiendo la evolución de cada una de las piezas. Por tanto, practicar esto mejora la visualización del medio juego. La tercera opción es más divertida. Taparse los ojos, ¿verdad? O utilizar la opción de Chess 24 de jugar partidas a la ciega, sin ver vuestras piezas. Intentarlo. Es muy divertido y, como veis aquí, podéis tener mucho éxito y mejorar vuestra visualización y mejorar vuestro juego de ajerez. Así que, confío en que os haya resultado muy útil este primer vídeo del 2021. Es un vídeo de entrenamiento, donde podéis ver una partida muy buena y la técnica de la visualización en ajerez y cómo mejorarlo. Muchas gracias, amigos. Y a ver si el 2001 nos viene bien. ¡Gracias! ¡Gracias!